¿Cómo están queridos sonafriqueros? Llegó el día de hablarles acerca de quizás la serie de animación basada en personajes de superhéroes más importantes de todos los tiempos. Estoy hablando de la serie animada de los 90 de Batman y en este video voy a compartir 15 datos y curiosidades con respecto a esta impecable producción animada. Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este cada semana. Ahora sí, dicho todo esto, ¡comencemos! Número 1. La serie animada de Batman estrenó en 1992, meses después del estreno de la película Batman Returns. Número 2. La serie fue transmitida originalmente en la cadena de Fox Kids del 4 de septiembre de 1992 al 22 de diciembre del 95, llegando a un total de 85 episodios. Número 3. La serie fue desarrollada y producida por Bruce Timm y Eric Radomsky. Además, contó con figuras como Paul Dini en los guiones. Número 4. El diseño y la estética de Batman para esta serie está inspirado en el fantasma del espacio, popular personaje de Hanna Barbera de los años 60. Número 5. El diseño del pingüino para esta serie estaba basado por exigencias de la propia Warner en el look que Danny DeVito llevó en la película Batman Returns. Número 6. La serie se encargó de crear varios personajes originales, que luego de tanto gustar a los fanáticos, fueron incluidos en el canon oficial de los cómics. Entre estos personajes podemos mencionar a la oficial René Montoya y obviamente a Harley Quinn. Número 7. Además de crear nuevos personajes, la serie dio mayor profundidad y dramatismo a otros ya conocidos, como el caso del señor Frío, a quien se le agregó la trágica historia de su pasado y de la muerte de su mujer. Es una de las historias que quizá ha sido mejor logradas por toda la serie. Número 8. Un dato que no se puede dejar de destacar es la presencia del legendario actor Mark Hamill dentro de la serie, interpretando al personaje del Joker, una actuación tan perfecta que le ha costado a Hamill repetir a lo largo de los años este rol en distintas producciones. No solo en animación, sino que también en distintos videojuegos. Número 9. Hablando de voces legendarias, la serie también contó con la participación de Adam West, el Batman de los años 60, quien prestó su voz para interpretar al personaje del fantasma gris. Todo un lujo para esta serie. Número 10. Para los episodios finales, la serie fue rebautizada como las aventuras de Batman y Robin, dando mayor protagonismo al joven Maravilla y cumpliendo con las exigencias de hacer un show algo más familiar para los chicos por parte de la cadena. Número 11. Luego de los 85 episodios ya mencionados, la serie contó con una continuación llamada Las Nuevas Aventuras de Batman. En esta nueva tanda de episodios, los personajes sufrieron un rediseño total. Número 12. La serie abriría también un universo animado que sería continuado por varias producciones, entre ellas la serie animada de Superman, la serie animada de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, y también Batman del Futuro. Número 13. Al universo de esta serie se expandió a lo largo de tres películas. Podemos mencionar Batman la Máscara del Fantasma, Batman Bajo Cero y también Batman el Misterio de Bad Woman. Número 14. Algo que siempre me sorprendió de esta serie es que se empleaba para los fondos hojas de color negro para realizar los dibujos y luego agregarle color. Esto daba una estética muy diferente y única que la verdad nunca pude ver repetida en ninguna otra producción. Y finalmente número 15, y esto es para los coleccionistas, la línea de figuras Funko Pop sacó algunos personajes relacionados con esta serie. Podemos encontrar entre otros a Batman, Robin, al Joker, a Bane e incluso al Batman Robot. La verdad que estas solamente son 15 curiosidades sobre esta serie, pero se podría mencionar muchísimas más. Así que si les gustaría una segunda parte de este video, por favor dejen su like y déjenmelo saber en los comentarios. También me gustaría saber si quieren videos como este, dedicados a series como la de Superman de los años 90, la Liga de la Justicia Ilimitada o otra serie animada que sea de su agrado. Les cuento que en el canal ya tenemos videos relacionados con este tema de la serie de Batman del futuro, Young Justice y Teen Titans que voy a dejarles en la descripción y también en tarjetas para que puedan disfrutar. Recuerden que si les gustó este contenido pueden suscribirse al canal y obviamente compartir el video con todos sus amigos. Ahora si, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman.